Gracias. Si les parece que vamos, porque lo que se trata un poco es de comentar el plano. Yo soy Cesarría, consejada de infraestructuras urbanas y moviviendas del Centro de Santander. Está Carmen Luis también, consejada de barrios, de humanización social y demás. Y luego va a acompañar Antonio Gutiérrez, que es el jefe del Servicio de Realidad. Y de alguna forma va a ser el técnico responsable de llevar a cabo esta actuación, de momento, en la fase en la que está, que es simplemente lo que está hecho de esta posible actuación es lo que veis, es un plan, no hay nada más. Todavía no hay ningún proyecto, ni hay nada ya como para coger y decir, venga, pues mañana empiezan las obras. No, porque simplemente es este plano, que lo que pretende intentar reflejar es la actuación que desde el ayuntamiento nos gustaría llevar o pensamos que puede ser buena para esta calle de Antonio de Cabezón. Si queréis un poco la dinámica de la reunión para que luego sea lo más interactiva posible, yo hago una breve explicación, porque esto tampoco va para muchos, es relativamente breve, y luego si queréis abrimos un turno, vamos a intentar respetar las intervenciones y, bueno, no sé si es lo que tenía que decir, ¿vale? ¿Tienen el plan? Pues un poco cuál fue la motivación que nos lleva a plantear una actuación en esta calle. Fundamentalmente, la principal, la primordial, la que pensamos que es necesaria abordar, es resolver el fondo de saco que tiene esta calle. ¿Por qué? Pues porque es una cuestión que genera muchos inconvenientes, entendemos, y eso además fue puesto de manifiesto en alguna reunión que mantuvimos, en donde entendíamos que teníamos que intentar resolver el fondo de saco, ¿vale? Cuando nos ponemos a estudiar las alternativas que pueden existir para resolver ese fondo de saco, ¿por qué es bueno? Bueno, pues desde cosas tan fundamentales como puede ser la intervención en caso de una emergencia, a lo que puede ser más cotidiano, que es simplemente entrar con el coche y para dar la vuelta tener que hacer maniobras, ¿no? Y luego ya, lógicamente, en lo que tiene que ver con la movilidad de lo que ya no sería estrictamente la calle, sino también la calle y su entorno, ¿no? Por lo tanto, entendíamos que era lo primero que teníamos que intentar resolver. Para ello, ya a la hora de estudiar opciones, las alternativas prácticamente se acaban reduciendo a una. Es decir, no tenemos tantas variables y tantos grados de libertad como para plantear muchas alternativas a la hora de decir, bueno, ¿y cómo resolvemos el fondo de saco? Porque sí partimos de un principio, y es intentar desarrollar la actuación siempre desde el suelo que ahora mismo es de secularidad, o municipal, o en algún caso que fue cedido por el ayuntamiento, en este caso a lugar de cantar, de la Consejería de Educación para el centro. Entonces, no nos planteamos afectar a lo que son propiedades privadas. Entonces, al final, la única alternativa que hay, lo ven ahí en el plano, es girar hacia, según sienten la vida en el primer cabezón, tirar a la derecha, pasar por el patio que tenemos aquí, de las escuelas verdes, y salir justo a lo que es la calle Enrique Gran, pues una vez, o mirar más, no sé, no sé, la enumeración, Enrique Gran, ¿no? ¿Vale? Que sería ya una vez atravesado el puente, ¿vale? Un poco más arriba del barrio, y sería justo atravesando el patio, ¿vale? Eso, lógicamente, nos lleva a que tenemos que resolver la diferencia de cota que existe, que es una diferencia de cota importante, y tenemos que intentar resolverla de la mejor manera posible. Bueno, pues, tenemos que empezar a ganar altura, tenemos que empezar a levantar lo que es la calzada, por donde va el coche, levantarla un poco más atrás, para empezar a ganar cota, y con una pendiente asumible, conseguir el azar con la calle que ya existe, con la calle Enrique Gran, ¿vale? Y nos centramos en lo que es la calzada, la calzada sería una calzada de 4 metros, porque, de alguna manera, sería un sentido de circulación, ¿vale? Es decir, los coches que entrarían por Antonio de Cabezón, recorrerían Antonio de Cabezón, saldrían a Enrique Gran, y ahí girarían a la derecha, para dirigirse hacia Macías Picarrea, o hacia San Cateresco. ¿Vale? Sería, de alguna forma, el sentido que, más o menos, más lógico, pero, lo que está claro es que solamente entra por la sección que tiene la calle, y por la anchura disponible en la zona para hacer el enronque, solamente entra un canal de circulación, no entra más. Después, el segundo planteamiento era, bien, pues, una vez que encontramos la solución para lo que era el fondo de sacos, vamos a ver también cómo resolvemos los ideales peatonales, ¿vale? Aquí tenemos tres edificios que tienen pasadizo, ese pasadizo se respeta, y lo que hacemos es llevar, en paralelo también a lo que es el enronque, la colocación de la calle Antonio de Cabezón, como llevamos una acera, pero es una acera que, si se fijan, aquí en la esquina superior izquierda, ¿vale?, es una acera que va a distinto nivel que la calzada, ¿por qué?, porque así como la calzada, a priori, no tiene ningún condicionante en cuanto a lo que tiene que ser respetar cotas, porque tenemos que entroncar aquí y tenemos que partir de lo que es la propia calle. En cambio, las aceras sí tenemos que ir dando acceso a los dientes portales, a las escaleras que van a bajar al río de la pila, al pasadizo, entonces no podemos llevar la acera y el carril a la misma cota, ¿vale?, el carril tiene su desarrollo en planta, marcado, como digo, por los condicionantes que tenemos para entroncar aquí, pero la acera tiene otros condicionantes, ¿vale?, que es fundamentalmente ya desde la propia calle Antonio de Cabezón, en frente a las escuelas, desde los patios, ir dando acceso a todos los portales y escaleras que existen, ¿vale?, por eso veis aquí, donde está dibujado el señor y el coche, que son distintas secciones, la sección transversal AA, veis ahí una raya que pone AA en el plano de planta, donde veis aquí BB sería una sección transversal en esa zona de la calle, pero lo fundamental que se tiene que fijar es que la acera no va al mismo nivel que la calzada, ¿vale?, pero en cualquier caso si conseguimos un itinerario para los coches y si conseguimos un itinerario para las personas, y de alguna forma conseguimos resolver los condicionantes que tienen tanto los coches como para las personas, ¿vale?, lo siguiente que nos planteamos es, ¿vale?, y qué tipo de acabado vamos a toda esta actuación, ¿no?, pues pensamos, bueno, pues ya que estamos aquí, ya que estamos actuando en lo que es la prolongación de la calle, vamos a actuar en toda la calle, vamos a hacer una actuación de regeneración de toda la calle, de nueva urbanización de toda la calle, como hemos hecho, para que se haga una idea, el aspecto que buscamos un poco es los aguayos, es la calle del sol, es ese aspecto un poco el que tratamos de buscar para esta zona. Bueno, entonces lo que planteamos ya es, bueno, pues vamos a actuar en todo lo que es la calle, el torneo del cabezón, pero desde Macías Picardia, desde San Simón, ¿vale?, por eso ven que la actuación arranca, pues desde donde arranca Macías Picardia, desde la esquina, desde el primero cabezón número 2, me parece que es el segundo, ¿vale?, y plantearíamos una actuación a nivel, una actuación semipeatonal, una actuación, como digo, como los aguayos o como la calle del sol, en donde, por donde va el vehículo, tiene un acabado en este arroquín de granito o rosa, y por donde van los tractores, tiene un pavimento de balusa nuevo. Ese es el acabado que buscamos. Pero por debajo van los servicios. Entonces, lo que siempre hacemos en actuaciones de este tipo es revisar todos los servicios que existen para que, en el caso de que sea necesario, renovarlos también. ¿De qué estamos hablando? Del abastecimiento, del saneamiento, del alumbrado, telefonía, electricidad, comunicaciones, gas... Entonces, aquí no parece reflejado. Pero, si el proyecto lo redactamos, al final, con carácter previo, se pide a todas las compañías de servicios que nos den cuáles son las canalizaciones existentes, se analiza por los servicios técnicos y por las propias compañías, y se plantea qué tipo de renovación de los servicios hay que hacer. Muchas veces, el saneamiento te encuentras con contagia desde hace 150 años. El abastecimiento, pues eso, te encuentras con tuberías muy antiguas y que tienen riesgo de que se produzcan, bueno, esos reventones y pérdidas de agua. Bueno, pues se plantearía renovar todos estos servicios que van por el subsuelo, que no se ven y que tampoco aparecen aquí reflejados. Luego, surge... Esto supongo cómo evoluciona el proyecto, ¿vale? Cómo va evolucionando. Luego surge bien, pues si hemos conseguido resolver el fondo de saco, si tenemos urbanizada toda la calle, ¿qué sentido tiene que la cuesta pimpia y el mar sigan pasando coches por ahí? Pues igual no tiene mucho sentido. Si hemos conseguido ese circuito, igual no tiene sentido que por esa cuesta sigan pasando coches. Bueno, pues lo que nos planteamos en esta actuación es, de alguna forma, darle un tratamiento lo más pedatural posible. Efectivamente, la cuesta está bien. ¿Pero si hayan mejor unas escaleras? Sí, luego vamos por partes, ¿vale? Para dar una actuación, intentar que tenga el carácter teatonal, el mayor carácter teatonal posible. Pero que de alguna forma no sea necesario que sirva como calle para circular los coches. Luego, llegamos a la parte de arriba, a la parte de Enrique Gran, ¿vale? Ahí nos encontramos también con que el tramo desde la cuesta hasta la esquina de Macías Picadea no está rematado, no está terminado. Es decir, tenemos todo el tramo de la calle Enrique Gran, desde el puente hasta la cuesta, está lugarizado, está bien, como se ha hecho hace relativamente pocos años, pero a partir de aquí lo tenemos sin rematar. De hecho, ahí hubo en su momento un problema, porque los coches se aparcaban, luego se puso la línea amarilla, luego salvo, y lo tenemos sin rematar. Bueno, pues tendríamos que intentar rematarlo. Bueno, pues también planteamos, por lo menos, conseguir que haya un itinerario teatonal seguro, porque por una zona no hay acera, por la otra la calle es bastante estrecha, entonces lo que estamos enseñando plantea es que, por lo menos haya un itinerario teatonal seguro, para conectar toda esta zona con Enrique Gran. Y también nos sucede lo mismo justo cuando desemboca a Macías Picabria en la calle Santa Teresa. Vas por la acera de la izquierda, llegas a Santa Teresa, pero lo mismo, acabas y te encuentras con la calzada. Ni tienes un paso de cartones para subir a Macías Picabria, ni tienes una acera si quieres seguir con Enrique Gran. Bueno, pues también planteamos aquí, de alguna forma, rematar esta zona, como digo, para conseguir un itinerario teatonal seguro para las personas, ¿vale?, como premisa. Y tenemos esta zona de aquí arriba, que en su día, con el plan director de microespacios que hicimos con el Colegio de Arquitectos, nos plantearon que esa zona podía ser un microespacio, podía ser una zona que, bueno, pues que está en un lugar que ahora tiene cierto es un uso como aparcamiento, que, oye, que está siendo utilizado hasta de alguna forma por todo el mundo, pero se planteó en aquel momento por el Colegio de Arquitectos que podría ser interesante tratarlo con un microespacio, hacer un concurso de ideas, y ver qué podría subir de ahí. Entonces, bueno, pues aquí lo tenemos definido. No hemos querido dibujar nada, hemos querido aquí dibujar, bueno, hacer un planteamiento, pero es un planteamiento por no poner una mancha oscura. Ahí, ¿qué hemos hecho? Pues intentar, hacer dos cosas. Uno, esta sería la sección que veis aquí, la sección CC, lo que aparece en la parte superior derecha, ¿vale? Tendríamos, junto a la calzada de Enrique Gran, tendríamos unos aparcamientos, ¿vale?, que estarían al mismo nivel que en la propia calle, pero con eso baja muy rápido, con la ejecución de dos muros, como veis aquí, pues conseguiríamos ahí una zona intermedia, horizontal, que podría ser, pues, para hacer una plazoleta, una zona de juegos infantiles, una zona verde, un plantar, es decir, parado. No, 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 no. Yo, planteo lo que pone ahí para que lo entienda. Luego, luego queda que tenga de vuelta todo esto, pero yo planteo cosas, y está bien, pero en ciencia hay que dibujar algo, ¿vale? Lo digo, si hay que dibujar otro, si hay que dibujar otra cosa. Pero digo, a ese planteado es, cuando hablaba de darle el tratamiento lo más preparado posible a la cuesta, a la cuesta, lo primero que tiene en la cabeza es, bueno, pues que los coches no pasen, ¿vale? Pero sí es cierto que estamos en conversaciones con el servicio de bomberos porque al edificio que tenemos aquí en un momento dado va a tener igual, ojalá Dios no lo quiera, que acceder a un vehículo de emergencia. Entonces, tenemos que prever que hasta ahí, por lo menos, en un momento dado, pudiera acceder a un vehículo de emergencia. Por eso, se ve que la trama, la trama es como si fuese un pavimento de Dautina a nivel de acera, es una trama, de alguna forma, teatonal, semiteatonal, pero que en un momento dado podría pasar un riesgo. Aunque siempre tendría preferencia a los peatones. Eso también se puede convertir en algo peatonal totalmente y que también pueda seguir pasando en un momento dado una ambulancia, un coche de bomberos o lo que fuera, ¿vale? Pero, sí, probablemente sea necesario que aquí en un momento dado, y Dios no lo quiera, un vehículo de emergencia tenga que poder pasar, ¿vale? Y luego, lo que ya no tenemos a nivel de más detalle, pues esto sería ya luego, bueno, un tema de movilidad urbana. La idea siempre sería, siempre que contemos con espacio suficiente, dotar de algo largo a la actuación. Nos gustaría siempre, pues como decimos en la calle del sol, meter esos árboles, ¿vale? Estos u otros, pero bueno, nos gustaría intentar aportar zonas verdes a la actuación. Luego, también, hemos incluido, que es un poco, porque no nos entraba en el plano, es el recuadro que tenéis en la parte inferior, que pone escalera al río de la pila. Hemos incluido también el mejor de la escalera. ¿Para qué? ¿Al número 26? No, para una de las escaleras. ¿Para qué? ¿Al número 26? No, para una de las escaleras. ¿Para una de las escaleras? O sea, al final de las escaleras hay más de escaleras. Bueno, bien, pero tú tienes luego salida, ¿no? No, 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 no. Pero, ¿no haces una edición? Sí. Sí, 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 por eso. ¿Y es la que tenéis aquí ahora mismo, aquí? Es la que se ha arreglado. Si tenéis las escaleras, pero luego si tenéis una escalera que sigue bajando. Hay una vez que hacen para las escaleras, las escaleras. Eso es. Si vas por aquí, esto es la salida del río de la pila. Si tú bajas por aquí, esto es un edificio, aquí hay un portal y nada, pero aquí hay una tapia. Vale, vale. O sea, la salida del río de la pila va por aquí. La salida del río de la pila va... Aquí tienes que dividir, ¿vale? Vale, vale, vale. Pero bueno, lo que se plantea, lo que se quiere indicar a él es que podemos, podemos incluir, podemos incluir apéndices, porque hemos dado una forma que puedan también contribuir a complementar la actuación, ¿vale? Habíamos planteado, ya en su día se hizo alguna reparación por conservación y mantenimiento de esta zona de escaleras, que tiene muchas escaleras, muchos pendientes. Y se planteaba también como una indicación el poder también actuar en ese tramo de escalera, simplemente, bueno, pues es una escalera más digna, mejor, más cómoda, más fácil. Bien, pues eso es lo que se ha planteado. Y luego, por último, en alguna de las reuniones que mantuvimos, se nos trasladó la posibilidad de plantear alguna actuación en lo que eran los patios de la escuela. ¿Vale? Eso, a priori nosotros, no lo habíamos contemplado en el primer desbojo que teníamos de plano, porque no es un suelo que sea municipal a día de hoy. ¿Vale? Por lo tanto eso, de alguna forma, ni siquiera hicimos el ademán de decir, oye, pues es que aquí vamos a hacer algo. Por lo tanto, el fruto de las reuniones que tuvimos, se nos trasladó, oye, pues igual aquí sí se puede plantear algún tipo de uso que pueda venir bien al barrio. Tuvimos una reunión con Mario y con Alejandro Gallego, el jefe de servicio de centros educativos, y le planteamos esa posibilidad. En principio, no hay ningún problema. Es decir, que por un lado, el patio de aquí, que es el patio que ocuparíamos con la salida de la calle, veis ahí que queda... Ocupamos una parte. Hay otra zona, que es la zona que está en verde, que no se ocupa. Bien, pues todo este patio de aquí, lo que le pediríamos al gobierno es que revierta eso al ayuntamiento. ¿Vale? Porque de alguna forma el centro no lo necesita. Bueno, pues revierta al ayuntamiento. Eso al revierta al ayuntamiento, lógicamente, una parte la utilizamos para el vial y para la acera, y la otra parte, la que aparece en verde, es un espacio libre. Entonces, podríamos plantear ahí lo que quisierais. ¿Vale? Y en el patio principal, que es el otro, ese patio seguiría siendo del gobierno de Cantabria, seguiría siendo del centro, pero también nos han trasladado que podemos proponerles actuaciones para hacer ahí. Lógicamente, esas actuaciones tendrán que ver cómo son de compatibles con el funcionamiento del centro. Tendremos que ver también cómo son compatibles con los horarios. ¿Quién se va a hacer cargo del acceso, de regular el acceso, de, como está regulado con Berja, con su candado, bueno, pues de abrir, cerrar, pero bueno, a priori aquí lo tenemos en verde, porque podemos plantear lo que se quiera. Se habló de puertos urbanos, se habló de, bueno, pues creo que la clave será en que tenga la mayor aceptación vecinal, que tenga el mayor uso y, lógicamente, que sea compatible con la actividad del centro. Por eso, bueno, pues ahí habrá que ver las alternativas que hay y de cantarse por la que mejor cumplan sus objetivos. Y ya está. Esto aproximadamente, pues no sé, pues no está hablando de un millón, un millón y medio de euros, no tenemos todavía el ratio, pero sí estamos en disposición de, si esto al final nos parece bien a la mayoría, con las cuestiones que haya que hablar, redactar, redactar el proyecto, licitarlo y ejecutar la sobrada. Tenemos capacidad presupuestaria para hacerla y entendemos desde el Ayuntamiento que es una actuación que le viene bien al barrio con todos los matices que tenga que tener, con todas las cuestiones que queráis hablar y con todas las cuestiones que os preocupen. Pero que en su concepto general, con los objetivos que os he marcado, que os he dicho, entendemos que es una actuación que le viene bien a la calle. Entonces, con esa idea, es con la que hemos hecho esto. Nos dijeron, oye, venid aquí a presentar, aquí estamos, os damos los planos, esto es lo que hay, no hay un proyecto, o sea, no tenemos una caja ya hecha. Hay esto, no hay más. Esto es lo que hay. Hay plazo, no hay plazo, todo lo rápido que podamos ir. Es decir, aquí ahora mismo es de la forma en la que estamos capaces de coordinarnos para que lo que nos queráis trasladar nos lo trasladéis, consigamos llevarlo al plano y consigamos hacer un proyecto. Entonces, se trata un poco ahora mismo de lo que nos coordinemos. Si decís, imaginemos, oye, nos parece bien, desde ya, por ejemplo, no imaginemos que ya tenemos más o menos todo encajado. Plazos. Yo creo que en dos meses tenemos el proyecto redactado. Vamos a tener que hacer unos sombreros para reconocer el terreno que hay debajo del patio. Ah, bueno, y aquí también, y en la zona esta, también, en función de lo que hagamos, en la zona donde das el aparcamiento, si queremos intentar ganar allí para lo que sea, para ser para varios, si queremos ganar superficies horizontales, lo tenemos que hacer a base de muros. Y para diseñar y para diseñar y definir la cimentación de los muros vamos a tener que hacer un ensayo para ver que el terreno tenemos y diseñarlo adecuadamente, ¿vale? Pero bueno, yo creo que en dos meses, si desde ya pusiéramos el semáforo en verde, yo creo que en dos meses tenemos el proyecto redactado, vamos a poner 15 días en aprobarlo, técnicamente. El proyecto luego pasa por junta del gobierno, se aprueba, sale la licitación, licitación, entre que se licita, pasan los días para que se presenten las ofertas, se valoran, etc. Tres meses no nos lo quita nadie y vamos a ponerle otros dos meses más para empezar la obra. Daríamos tres meses de licitación, dos, cinco, dos para redactar el proyecto, siete. En siete meses, si hoy tuviésemos el volumen verde, en siete meses, más o menos, podríamos empezar la obra. Aproximadamente. Entonces digo, si os parece bien, yo, Antonio, ¿quieres algo? ¿Alguna cosa? ¿Alguna cosa? ¿No? Vale. Entonces, si os parece bien, yo he acabado, esta es la historia que hay, esta es la película que hay, no hay más historias, no hay más películas. Es decir, esto es como se han desarrollado los acontecimientos y ahora, si queréis, levantéis la mano, vamos interviniendo y yo os trato de contestar a las preguntas que me haráis en relación con ellos. ¿La moderamos un poco? ¿Aquí ya tú estás? ¿Vale? 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 Ser página 304 a inhabité a subir? Sí. ¿Qué es asumible? Sí. No, bueno, tenemos en torno al 12%. ¿Y eso, en 12, cuánto es? Pues es... ... la mitad de la... Nada. La línea. Sí. 12% esananosamente en el Xandéry hay muchas sedes. Entre el 9 y el 12 está, dánd subtle, y allá hacemos cómo. Vale, entonces, la siguiente duda que se sufre es que la calle no lo apareció, una de las razones que dices, que es para evitar el tema del salón, es maniobrar los costos, de eso es una calle que no se puede aparcar. Sí, sí, pero bueno. La pregunta es que va a seguir aparcando, no se puede aparcar. No, 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 no se puede aparcar. Si queremos conseguir el carril de cuatro metros para que pasen los vehículos y queremos conseguir las anchuras de acera necesarias para garantizar la accesibilidad, no nos da para incorporar una banda de aparcamientos en cordón. No, no, no nos da. No, no, si nos diera, si nos diera, os lo hubiese dicho, si pudiésemos sentarnos en el debate de si queremos el aparcamiento o queremos otra cosa. Pero el problema es que, con la anchura que tenemos de fachada a fachada, no nos da para encajar una banda de aparcamientos en cordón. ¿Vale? ¿Y los garantes? Espera, no, son un link, que intento modelar. Estaba aquí el caballero de... Vamos a intervenir todos, o sea, que no os preocupéis que... Contarles que yo pueda salir sobre las nueve, yo hasta las nueve tengo tiempo. ¿Cuál es el tráfico donde nos estáis hablando? ¿Vas a ir a la calle Milalmar? Sí. Vale. ¿Ese tráfico dónde va a ir a parar? A la calle Milalmar, que es de dos direcciones. ¿A la calle Milalmar? ¿Vaí está? ¿A la Pindia? ¿Eh? ¿A la Pindia? Sí, ahí está. Pero esta es una dirección. Sí, pero la otra es de dos. ¿Y la otra es de dos? ¿Cuál? ¿Y el último tramo? No, 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 no. No, pero es que ese último tramo tenemos que cuidar también como lo hacemos. Te digo, ahí no entran dos carriles. Ahí ahora mismo se pasan dos carriles, pero... Malamente. ¿Por eso? Malamente. Pero vamos a ver. Sí, pero digo, ahí lo dije al principio. Como ese tramo no está ordenado, ni están ordenadas las aceras, ni están ordenados los carriles, ¿qué es lo que ocurre? ¿Y qué es loco? Y no, y no, y no. ¿Qué ojo no es loco? Puede ser comprensible. Es decir, que hay gente que accede con sus vehículos a los barrios interiores y que cuando sube la Pindia Espicarea le vienen a entrar así. Sí, y si lo pones de esta dirección así, ¿por qué no entramos? Ahora que no ha pasado. No, 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 ahora no. No, 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 no. ¿A ver, señores, mire? No, no, ninguno. Una posibilidad es que todo depende de donde venga uno, ¿vale? Todo depende de donde venga otro. Si uno viene por un lado, le entrean por a la cerca de un sitio, si otro viene por otro, le entrean por a la cerca de otro sitio. pero lo que digo es que este tramo está sin ordenar lo mismo que al encendido el cabezón se entra y se sale se entra y se sale por un sitio en donde no hay para entrar y salir entonces digo, aquí cuando se ordene solamente entra un carré entonces, si ahora por aquí en el cabezón se va a venir por aquí y se va a girar para acá y desde la calle San Sebastián tú estás viniendo para acá y por aquí no vas a poder bajar este tramo necesariamente tiene que ser de salida Macías Picabrea entonces, el que antes utilizaba esto en este sentido para entrar a los patios, ahora por aquí no va a poder acceder pero si viene por aquí es que ha subido por Macías Picabrea y se ve por Macías Picabrea, se mete por el turno de cabezón hace así y entra es decir, ¿está lo más de cuenta? sí, pero sí, claro, porque el coche no podemos ir siempre por la línea recta claro, no podemos ir por la línea recta es imposible es imposible no, esa es imposible de quererlo todo no podemos querer arreglarla y encima que se vamos a entrar por una forma esta es a ver, a mí me gustaría a ver si vamos a intentar para que nos para que todos nos comprenamos lo que la gente plantea y lo que yo intento explicar después me gustaría saber si el departamento de Álvaro 4 da la partida presupuestaria y si la actualización de la obra ya está porque si no hay proyecto no se puede actualizar la obra claro no, a ver nosotros tenemos una partida en el presupuesto ¿vale? que se denomina obras de urbanización en la ciudad que es una partida que tiene una cantidad importante ¿vale? esa partida que inicialmente suena genérica de ella cuelga proyectos de este estilo ¿vale? entonces, este proyecto en caso de que salga adelante probablemente colgaría de esa partida y tiene consignación presupuestaria la partida genérica como para que podamos licitar la obra hay que darse cuenta de otra cosa por la forma de por la forma presupuestaria que tiene el ayuntamiento para este año si la ponemos en marcha en licitación solamente necesitamos la anualidad de este año que va a ser muy poquita porque casi las obras le digo para empezar o sea que va a ser casi el peso sería la anualidad del año que viene pero para eso en el presupuesto ya tendríamos que tener en cuenta que esta partida va para el año que viene ¿vale? pero en principio no hay ningún problema en que si esto estamos de acuerdo y terminamos de reventar el proyecto se pueda licitar y se pueda ejecutar en el ejercicio porque en el año 2017 ¿vale? estaba él yo creo este caballero y es de cuatro metros ¿no? pero el garaje para poder tener su acceso tiene que tener un vado ¿vale? todos los garajes que se tengan vado lógicamente se respetan y los que como consecuencia de la actuación no tuvieran vado y quisieran tener vado siempre solemos intentar durante la ejecución de las obras que esas situaciones sean regulantes para ya pues lo que haya que hacer si hay que colocar volados o no hay que colocar volados o lo que fuera pues intentar hacerlo con cargo a la obra y no dejarlo para más adelante entonces siempre solemos intentar ir en coordinación con aquellos que no tienen vado pero que quieren tenerlo para intentar luego la obra en este caso como va a nivel o el platanetro que hacemos que va a nivel no habría ningún problema pero si por ejemplo si luego vamos a intentar como en la calle del sol colocar volados para que los coches no aparquen en las esteras pues no habría que colocar volados en ese acceso al garrafo pero en principio los garrafes no tendrían ningún problema siempre y cuando tengan su vado ¿estaba...? ¿había adelantado la mano? no, la señora la señora yo quería preguntar usted ha dicho que ha sido de 4 metros entonces carretera de 4 metros se hará y si hay bastante espacios para no tirar algo para que pasa carretera suma de carretera y de caril es bastante para no tirar el lago carretera y acera carretera y acera es bastante para no tirar el lago 4 metros es para el ciudadano después de circular un camión cualquier vehículo cualquier vehículo camión bomberos ambulancia coche normal cualquiera cuando lo entro es suficiente por la 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 sí, sí, sí por allá por la y 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 por la no se va a no se va a no se va a que ver ningún edificio porque hay bastante espacios no, 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 no dije dije al principio no que toda la actuación se plantea en suelo que es municipal no o en la parte que he dicho bienvenido a las escuelas verdes y que tenemos que decir que nos quedan para poder ejecutar la salida por mucho que os digan estaba ella primero Margaria se levantó la mano si yo lo que me pregunto lo siguiente a todos los mentiras si es necesario o no es necesario que se abra la calle si es necesario que se abra la calle para un grupo de personas que indudablemente van a tener una salida y un acceso por problemas de ambulancia por seguridad sobre todo y fundamentalmente si esa actuación es conveniente y es necesaria evidentemente no se va a hacer a gusto de todos probablemente en la calle Miralmar que es la nuestra no habrá se declarar en un sentido a alguno nos puede beneficiar a otro nos va a prejudicar eso sin lugar a dudas pero lo que tenemos que pensar un poco es en la colectividad es decir en el bien de todos no podemos estar a individualidades es que a mí me van a tapar el barro que es que a mí quiero dos direcciones es que a mí creo desde mi punto de vista vosotros me conocéis y siempre os he dicho que lo más importante es la solidaridad y que hay que pensar un poco lo que es el bien común para todos desde mi punto de vista indudablemente el que se abra esa calle vamos ojalá que Enrique Gran hiciese una actuación de ese tipo para que pudieran tener acceso y salida a otras familias y demás igual que Enrique Gran en cualquier otro sitio entonces creo que hay que quedar prioridad sobre todo fundamentalmente a lo que es la actuación es decir es importante que se haga es importante que se haga si es importante que se abra luego habrá que intentar hablar con el ayuntamiento y mirar todas las ventajas que podamos sacar para la defensa de las calles pero vamos yo creo que la pregunta clave es ¿es necesario que se abra eso? Yo he intentado hacer el relato como ha surgido o sea la primera el primer objetivo que nos planteamos es es el resolver el fondo de saco no nos estamos planteando otra cosa antes que esa nuestra prioridad inicialmente es resolver el fondo de saco lo otro por supuesto que es importante pero entendemos que puede quedar muy bonito puede quedar muy bien urbanizar la calle cambiar el pavimento poner la doquil y tal pero si seguimos teniendo el fondo de saco seguimos teniendo el principal problema de la calle que sí que igual hemos resuelto una parte más estética pero que dejamos en el tintero lo que es la parte más funcional y que afecta sobre todo también en algunos casos a la propia a mí no me gusta tampoco siempre poner el tema de la seguridad porque la verdad es que lo usamos siempre cuando nos interesa pero sí es cierto que el fondo de saco en un momento dado se puede convertir en un problema más allá de las maniobras del día a día que podemos hacer y lógicamente entiendo que no solamente beneficia así lo entiendo yo a los que viven en la propia calle Antonio de Cabezón sino que también afecta un poco es decir se extiende se extiende un poco más la afección de la actuación es decir es una actuación que va a mejorar de alguna forma un poco más el entorno otra movilidad y nos puede llevar a plantear otro tipo de actuaciones que son las que han venido después es decir el resto es como consecuencia decir vale pues he resuelto el fondo de saco vale pues ahora vamos a esto vamos a esto vamos a esto y vamos a esto vale pero lo primero ha sido lo que os he contado el fondo de saco y lógicamente necesitábamos contar también con el gobierno de Cantabria porque la única alternativa que hay con la premisa de seguir actuando exclusivamente en suelo municipal es pasar por el patio no hay otra solución no hay más y evidentemente perdóname un segundo evidentemente para nosotros para la calle de Miramar es necesario y necesario que haya aceras es necesario porque hay la gente se está jugando la vida gente que viene con el señor se está jugando la vida entonces es necesario probablemente las dos iniciaciones es imposible porque si se hace acera y se hace en un espacio pequeño pretender tener ochenta mil cosas habrá que dar prioridad de lo que nos está yo os he contado los objetivos ahora pasamos vamos aumentando vamos reduciendo las escalas y van saliendo ya cuestiones de detalle oye el acceso a mi portal oye este tramo de escalera oye me gustaría que hubiese bancos qué va a pasar con las farolas si se va mejor alumbrado ya vamos al otro detalle que es lo que también queremos que nos digáis para en la medida de lo posible vamos a intentar contemplar todo lo que entendamos que beneficia la colectividad si si se trata de hacer un proyecto bueno no se trata de hacer un proyecto mediocre se trata de hacer un proyecto bueno pero esta es bien la visibilidad se resuelve digamos a partir de donde la mirada y la curva pero hacia la izquierda quedaría un montón de portales y escaleras también la mirada en la misma que en este caso no se me quedaría a ver ahí ahí tenemos claro los condicionantes que hay ya no por esta zona sino por cualquier zona del entorno vemos que en muchos casos sustituir las escaleras por rampas es imposible o sea ya no es que sea difícil es que es imposible evidentemente en todos aquellos lugares en donde la escalera se pueda sustituir por una rampa y ahí tenemos una ley de accesibilidad que te dice cómo tiene que ser esa rampa y los márgenes con los que cuentan encajamos una rampa lo que ocurre es que a veces cuando tienes dos un desliber y tienes una longitud claro la rampa es imposible no tienes forma de encajar una rampa y efectivamente toda la zona dentro de aquí toda la zona dentro de esta esquina que ahora mismo está está como está si está como está y encima hemos actuado recientemente es porque la dificultad para encajar una rampa es muy difícil igual si se puede librar algunos peldaños encajando alguna rampa pero pretender que el desnivel que existe desde Anduna y Cabezón hasta allá abajo se pueda garantizar un itinerario accesible plenamente no es posible pero también es cierto que tenemos itinerarios accesibles por otro lado básicamente no es la línea recta pero es que cuando es imposible es imposible por ahí por ese callejón es imposible es decir no tenemos trepadores no hay o sea eso claro es decir el bueno sí lógicamente pagaría donde hay que parar y a partir de ahí sería pues que hicieran su trabajo los profesionales lo mejor posible pero es que eso sucede es decir no siempre tú eres capaz de que se pueda acceder a todos los sitios a la puerta con un vehículo ni ya te digo con un vehículo de emergencia pues claro digo lógicamente los problemas de accesibilidad hay que graduarlos hay que graduarlos al final no podemos ponerlos en el mismo plano ni en el mismo nivel hay que graduarlos pues bueno hay problemas de accesibilidad más importantes y menos entonces intentaremos llegar allá donde se pueda pero efectivamente no todo se puede resolver es imposible porque la geometría es la que es las ciudades son las que son y es imposible ojo insisto estamos planteando siempre actuar en terreno público en terreno municipal sí yo puedo levantarme algo yo a mí me entra una duda porque realmente la carretera está ahora hasta aquí ¿no? sí y hasta aquí ahora entra un camino de bomberos sí y un ambulante llega hasta aquí sí llega hasta donde llega y entra eso no hay problema o sea digamos que hasta aquí entra y hasta aquí va a entrar sí o sea que ese problema de solucionar el tema de que se va a ceder más porque aquí no va a entrar porque todo esto aquí digamos que faltan todas las escaderas de pintar ¿no? aquí no va a entrar aquí no va a entrar aquí no va a entrar porque veía es necesario yo creo que la necesidad aquí en el barrio lo primero sería ver cuáles son los problemas reales de los vecinos si los vecinos realmente tenemos el problema de accesibilidad es el básico pero el problema de accesibilidad claro aquí va a llegar al mismo sitio yo no he querido entender que el problema de accesibilidad se resuelve en no sé cómo se llama la cuesta pero la cuesta bien pinja que es de casi 24% en ese edificio en el edificio que está en mitad de la cuesta nosotros hemos planteado una actuación en la calle Antonio de Cabezón ¿vale? ¿ancierto? bueno pues digo inicialmente en la calle Antonio de Cabezón y del contacto que hemos tenido lo que entendemos y lo que nos parece lógico es intentar resolver ese fondo de saco que con eso se resuelve todo yo no he dicho eso yo no he dicho que con eso se resuelve todo el problema de la vía no resolvemos uno muy importante de la calle Antonio de Cabezón de la calle Antonio de Cabezón yo estoy planteando en el planteamiento básico yo creo que hay algún error aquí o sea ahora actualmente tú sabes ahí este trayecto que está aquí marcado existe un coche de bomberos viene pero digo vosotros veis y llega hasta aquí una ambulancia viene pero digo si no es una ambulancia no es una cosa que sea excluyente no se trata de decir o esto o esto yo digo es excluyente porque en el momento en que se hace un diario en el momento en que se hace un diario pero vosotros hay quien quiere negativo o sea quiere negativo en hacer la salida si se puede hacer la salida quiere negativo en hacer la salida o sea una contra una contra una contra que como lo has planteado aquí aquí tú vas por aquí Macías Picadea aquí esto lo vamos a convertir en una rotonda ¿no? una rotonda pero para el barrio una rotonda no esto soluciona un problema de vialidad mayor de la zona no del barrio nosotros tenemos un problema de accesibilidad por el tema de las escaleras pero espera espera estamos hablando de un vial público el vial de todos los santanderinos evidentemente el vial de todos los santanderinos aquí no se pide que para la circulación tienes que ser Antonio Cabezón evidentemente aquí puede ser plato y lo que he dicho es que entiendo que resolviendo el fondo de saco quien principalmente se beneficia quien principalmente es quien lo está usando quien lo usa ahora mismo esta calle pues evidentemente los vecinos de la cabezón ¿por qué? porque no tiene salida porque no tiene salida entonces fundamentalmente lo utilizan los vecinos de la calle que se podrán arreglar más o menos diciendo dejo el coche si molesta pita bajo lo quito bueno como sea pero digo no es una calle que esté resuelta no podemos aspirar a que la calle de la cabezón sea una calle en un fondo de saco ¿no? es decir tenemos que interrumpir una solución es decir espera espera digo ¿puede haber otras alternativas no para resolver el fondo de saco? porque he dicho para resolver el fondo de saco solamente hay una que es esta o no o no hay más hay más alternativas se podría hacer se podría hacer aquí una rotonda no hombre no ha entrado una rotonda no ha entrado una rotonda no y la rotonda que hay en el hotel no ha entrado una así la mayoría que ha visto en el hotel en el hotel no ha entrado una rotonda no ha entrado una rotonda no ha entrado una rotonda y no ha resuelto los conceptos peazonables ¿sí? si no hay formas el que entra a esta calle exclusivamente va a ir a este tramo de de que claro o sea nadie puede entrar por aquí que tienen que volver hacia aquí para ir a otro sitio la gente va a buscar el aparcamiento y va a hacer el mismo si no hay aparcamiento es la calle no, porque el aparcamiento es como rotonda como rotonda para toda la zona para toda la vida el que entre aquí tiene que dar la vuelta y aparecer aquí bueno, no tiene otra salida el que no tiene otra salida no, no puede ir no puede ir si no hay información es que había la Santa Teresa luego es importante el tema de contraincendios el que llegue el que hacía un de buqueros no en todos los sitios llega ni siquiera llega a la urbanización de los perros a todos los edificios lo que sí tiene que ver es una red de islantes para que los equipos de bomberos puedan conectar en el interior de estos barrios puedan conectar las mangueras con una tubería que tenga el caudal y la presión necesaria para que los equipos de bomberos desde aquí dentro puedan recibir un incendio es decir, no es obligatorio que todas las zonas de todos los edificios no es de la tercera el equipo de bomberos puede en un caso de edificio tanto tener que utilizar la escala o sea que aquí no es la propia escala del equipo de bomberos aquí por la altura de los edificios pueden utilizar escalas de manos y sobre todo que el concepto de extinción de incendios es disponer de puntos para conectar las mangueras manuales o los equipos de bombas que tenga caudal y presión suficiente que eso es lo que tenemos que comprobar y dotar a toda la zona de esos puntos de hidrantes que es el más importante para combatir el incendio en esta zona que los edificios no tienen altura o sea que no se acomete el incendio siempre desde el coche de bomberos con la bomba que lleva y no sé se acomete desde los hidrantes y yo creo que por la configuración de esta calle que además no tiene aparcamiento es una calle exclusivamente de uso local de esas calles de los que viven ahí Venga, seguimos Almudena y le doy a palabra Si queréis porque es que como os veo de frente está la señora Venga, empezamos Vale, que como estáis hablando de los bomberos estáis hablando de la seguridad ¿no? En todo este tiempo en todos los años que lleva al barrio no se han molestado tan siquiera de poner una una boca de arreglo bueno, hidrante ¿no? como estaba hablando nosotros hemos hecho una petición desde el 28 de septiembre del 2015 al ayuntamiento estamos hablando ya de hace un año pidiendo solicitando a ver cuál es el plan de bomberos de repente no nos han contestado no nos han dado contestación ninguna y ahora viene un vial en el que van a dar toda esa solución cuando llevamos muchos años más no solo de eso sino muchos años más pidiendo eso Vale, pero no tiene Lo que de todas maneras es otra cosa más que todas estas cosas que estáis diciendo todos estos informes lo que sería interesante poder tener si tenéis esos informes de todo lo que habéis recabado de saneamiento No, todavía no pues sería interesante pues que lo podamos Sí, claro pero en todas las actuaciones que ya nos acabó de urbanización siempre tiene todo el sentido común que ya que vas a pavimentar en superficie intentes reparar lo que está subterráneo para que luego no tengas que fastidiar otra vez lo que has hecho hace poco o por lo menos intentes dejarlo lo mejor posible con vistas a unos cuantos años lógicamente pero que sí si esto va para adelante lógicamente el proyecto tendrá toda la renovación de los servicios afectados que sea necesaria como en todos los proyectos Sí, lo que pasa es que no habéis la respuesta de cuando se dejó en 2015 a los bomberos la petición que se solicitó Yo desconozco esa petición pero pregunto por ella Cárden en este caso si la sabe Pero bueno preguntamos por ella al jefe de bomberos A mí me gusta que están haciendo A mí me gusta mucho antes pero bueno la petición está registrada en 2015 Que bien, digo pero que no tiene nada que ver eso con el proyecto Es decir Sí, tiene que ver porque estamos hablando de los... No, no, no es decir imaginaos No, no, no que sí pero digo imaginaos El proyecto no se hace No quiere decir que no se vaya a colocar un hidrante El hidrante se colocará cuanto antes y lo más rápidamente posible Pero no Es decir el proyecto sirve para colocar el hidrante y nos quieren meter esto para... No, no, no Es decir un hidrante se coloca y no tiene por qué ser a costa del proyecto No, no, no Por eso digo No esperas si no puede ser No, no, no No, no No, no No, 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 no Un diámetro de esa tubería es por lo menos 100 milímetros y tener más presión y el caudal suficiente Si no, no funciona la maquera O sea que no solo es colocar y pinchar un hidrante que hacer un arrepiado así lo que pida ¿No? Cosa que claro la jugar en un proyecto pero da igual que sea esto que las estaciones de otras estaciones se aprovecha para dotarle de todas esas cosas en lo que no tenga o no independiente de la actuación general Bueno Vamos a hablar todos que no hay ningún problema Vamos a hablar Dos cosas que quería comentar Una Se está olvidando Nadie ha sacado el tema de las escaleras mecánicas Es un tema que a los a mí me parece Bueno para empezar el plan me parece que en principio está bien porque quitan la salida estas que no tenemos la calle sin salida en principio no me parece mal pero creo que es una necesidad de todos los vecinos y que está en boca de todos las escaleras mecánicas Tenemos el que sube por el hierbabuena cuando llega a la escuela de adultos llega asfixiado y luego la escalera la pendiente pindia esa de la que hablamos que llaman a algunos la cuesta negra que a algunos taxistas se niegan hasta cogerla es otra necesidad que estemos todos los vecinos que está en todas nuestras bocas o sea aquí yo en principio no me pongo al plan me parece que puede ser útil pero me parece que puede ser una buena idea para hacer otras actuaciones una una escalera que yo no sé si se podría hacer técnicamente que suba de los aguayos a Antonio Cabezón y otra que vaya de Antonio Cabezón al mirar mar yo creo que es una cosa que está en boca de todos antes que quitar que quitar el que hacer perdona y voy a ya esa es una cosa ¿eh? esa es una cosa esa es una cosa sí porque en realidad son escaleras mecánicas en dos lugares pero bueno y luego otra cosa cuidado cuidado con las con las zonas verdes que nos colocáis porque mira vosotros no vivís aquí pero aquí los vives por aquí bueno pues lo verás aquí los vives por la tarde esto es Vietnam ¿eh? pues aquí empieza la gente a beber a tirar a tirar botellas al suelo los basureros no pasan los sábados etcétera ni los domingos etcétera etcétera ¿qué pasa? que si nos ponéis una zona verde donde queréis ponérnosla esto va a ser otra zona de botellón otra zona de botellón con lo cual no solamente vamos a tener que aguantar los del río de la pila sino que vamos a a a a a a a aguantar el tránsito de una zona verde solamente verde a río de la pila ¿eh? yo creo que esas son las dos cosas que quería decir cuidado con las zonas verdes prefiero un parking que una zona verde ¿eh? y segundo y segundo escaleras mecánicas ¿vale? recuerdo ¿vale? bien eh a ver os podéis yo no estoy en contra el camino no no voy a intentar explicar es que lo que voy a quitar de mi lado hemos iniciado hace pocos años todo lo que ha sido pues un poco una revolución con el tema de la movilidad con los elementos mecánicos ¿vale? bueno pues ciertamente estamos siendo bueno pues un referente en todo lo que es resolver los problemas de accesibilidad mediante elementos mecánicos ¿vale? ¿qué es lo que ocurre? que puestas en Santa Tera hay muchísimas hay muchísimas y no os podéis imaginar las peticiones que tenemos de escaleras mecánicas ¿me se ve? eso es decir tenemos peticiones de escaleras mecánicas a tu triple y aquí la sucesión entre vueltas lleva de indicar una escalera mecánica que hace un montón de tiempo ahora digo sigo 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 yo sí te voy a decir ¿vale? si usted ha estado aquí dos de escaleras me ha dicho que aquí sí vamos a ir a tener fungreso pero sigo sigo ¿vale? ¿vale? entonces digo a mí evidentemente no 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 sé lo que ya a ver no si aquí en el barrio ah sí muchas veces se ven a ver os cuento un poco os cuento un poco os cuento un poco en general el tema de escaleras vale las peticiones que tenemos son bueno muchísimas no lo siguiente es decir no hay día que no llegues alguien sea asociación sea particular sea colectivo tal que dice oye una escalera mecánica una rampa mecánica un ascensor un tal un cuadro es lo que pide la gente ahora no pide otra cosa pide elemento mecánico y efectivamente es decir la rentabilidad social que tiene elemento mecánico es es decir es tremenda a alguien le puede cambiar pues la vida es cierto ahora que ocurre que son actuaciones que tienen un coste económico importante y que hay que intentar planificar y ordenar no podemos decir sí a cada petición que llega hay que intentar establecer un orden y que alguien indica cuál es la prioridad cuál es la siguiente prioridad entonces decimos por ejemplo río de la pila río de la pila tenemos un itinerario mecánico desde el punto bajo hasta general de la pila alguien ve San Antón se asoma así y velo a las calles de hierro buena y dice me cago en la mar salada pero espera que yo estoy en el río de la pila ¿a dónde tengo que ir? ¿a dónde tengo que ir? ¿a Enrique Gran? subo por el río de la pila me cojo el funicular me bajo a la pala de Enrique Gran y estoy en horizontal estoy en horizontal ahora digo no, espera y ahora el lugar más necesario de Santa Andrés para hacer la siguiente esta es la de la hierba buena digo hombre digo sí si yo le pregunto al del portal al del verdad voy a decir sí digo que prefiero en vez de ir por el río de la pila coger el funicular y pagar en la parada de San Sebastián cruzar el puente y ir en horizontal digo pues prefiero atajar a alguien para estar aquí claro pero tenemos que ver una economía de escala nosotros estamos intentando agarrar con la ciudad ¿qué es lo que hemos hecho? hemos encargado un estudio que está en redacción ahora mismo que nos diga entre el río de la pila y Casimiro Sainz tú no entiendes en esa zona cuál sería el lugar idóneo para colocar los siguientes elementos mecánicos porque hay otras muchas más cosas que estudiar es decir no podemos coger y solamente centrarnos en San Antó en Antínio Cabezón en las Cuelas Verdes porque el ámbito de influencia de un elemento mecánico es muy grande no solamente afecta a que seguro sí o sí lo va a coger que es el de el de esta calle de la aledaña no, no tiene un ámbito de influencia mucho más grande hay que ver bueno tenemos datos para empezar a ver y después me dices oye yo a mí me dices ahora oye la más necesaria que hay en Santander es la que va por el hierbabuera cuando tengo el río de la pila yo que conozco cuáles son todas las decisiones que me llegan al coste y digo no no es la más necesaria pues yo estoy convencido en Santander pues no yo te digo que no y te lo digo con esa oportunidad yo te digo como estábamos aquí hay un centro público de subes pero que lo tienes es el de pero tienes un subes claro es un subes pero no podemos nada porque tenemos para tener para tener para tener es una 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 pero vamos a ver es como es como otro señor lo que no podemos lo que no podemos intentar resolver es que en coche tenemos que tener siempre el incinerario recto a ir a recta para ir de un lugar a otro y que andando también tenemos que tener siempre el incinerario recto para ir de un lugar a otro y tenemos que cumplir con esa mentalidad porque es imposible es que no ha pedido es que no ha pedido y lo estoy intentando por eso dimito de modulador hay un problema de lunes a domingo que se llama sabido y que tiene un motor que es mínimo 70 decimis continuando por lo menos desde por lo menos y las unas veces tienen el problema de que yo no prefiero un parking porque el parking está muerto ahí aparte alguien pero las unas veces de lunes a viernes las podemos utilizar todos nosotros y son las escaleras mecánicas también cualquiera que quiera acceder a este centro pueda hacer dentro del viento de la tierra saliendo a las escaleras mecánicas hasta el puente que está recientemente construido nuevo hasta aquí andando y solo bajando no hace falta subir ni un pedazo es que toda la madera de general dávila tiene el problema de accesibilidad igual que la de enfrente y lo que se ha hecho es se empieza por antonio mendoza las primeras viniendo hacia el centro las siguientes se están construyendo ahora detrás del ayuntamiento van a subir por Vistalegre de ahí saltas al río de la pila y el cuarto proyecto el cuarto estudio de la madera de general y la sujeta en marcha que dice César que es entre la última que es río de la pila y el túnel de Tecuán ahí hay que encajar una pero en una primera solución de escaleras y de rampas hay que llevar a cabo una red que sea equidistante y que abarque el mayor espacio posible que luego se puede ir haciendo una segunda red en los segundos de los tramos intermedios pero claro ahora es prioritario entre el río de la pila y Cásimiro 6 más o menos en una zona equidistante hacer la cuarta escalera ¿Cuántos tramos si hay un tramo parcial en esta acusación? ¿Tiene la palabra? ¿El único Ahi que hiciste la 지금 la dirección? ¿Tiene la palabra? ¿Ahora puede ser que se jueja? ¿Ahora puede ser que se jueja? ¿La reducción de mi diez, no de medir? ¿Laму venía a la di aío? Me equivocar el tema ¿ville de la perd�? ¿No tiene la palabra? Esas escaleras, ¿no los pueden ustedes poner más planas? Sí, seguro que sí. Seguro, ¿no? Yo le voy a creer a ustedes. Hace cinco años que yo vengo luchando, cinco o seis, lo sabes, ¿no? A mí no me han hecho caso. Yo he recibido en esta calle de todo. A mí nadie me apoyó. Esta señora me prometió que siga con él. Yo he recibido la raya amarilla para que los coches no aparcaran. ¿Aquí no tiene corazón? Para que los coches no aparcaran. Porque tenía que entrar en la ambulancia, tenía que entrar en el autobús de Ancelsa. Yo he recibido ahí de todo, delante de la policía. ¿Cuáles son mis sorpresas que les estoy viendo ahora? Los embarazos han puesto como dos metros de cinta amarilla. Porque ahí han puesto la raya amarilla. Y cuando yo he solicitado que ella prometió poner la raya amarilla, no la ha puesto. Usted sí. Porque usted fue a venir yo a mi casa y con la pierna está llorando. Pero yo no pinto rayas amarillas. Si estaba yo con la policía... Usted me prometió. ¿Con la policía? Con la policía. Con la policía. Pero es que es la policía la que tiene que pintar la raya amarilla. No, no, no. Ya ves que están los coches. Como ella me lo ha puesto en la escuela. Pero la policía es la que pintar la raya. No, no, no. ¿Ustedes te mandan? Oigan, ¿no? Ya veo buena. No puedo echar un capote a la cara. Es cierto que muchas veces pecamos de intento. Es decir, algo como eso, que es tan odio, y que tanto Carmen como yo, como el propio Ángel, en un momento dado, me dicen, pues sí, pues es verdad, es decir, que se pinche línea amarilla para reforzar que no se puede aparcar. Es cierto que muchas veces nos encontramos con que luego el jefe de la policía, que es quien tiene que hacerlo y dar su visto bueno, pues oye, por razones en cada caso, algunas que no alcanzamos a comprender, pero que luego llevar a la práctica algo que aparentemente es tan inocuo y tan inofensivo, como es decir, quinto de la amarilla para reforzar que no se puede aparcar, pues luego nos puede llevar a cabo. Pero insisto, es verdad, es decir, podemos estar convencidos de que no hay ningún problema y el problema de uno surge por el sitio más insospechado. Y en este caso, en muchas ocasiones, estas cosas, la policía tiene que ser quien lo recute y tiene un informe, y el jefe de la policía, porque había sido que se le llama para que venga y no viene. Pero es una buena fecha, señora César. Pero es una buena fecha, señora César. Venga, vamos a intentar así, que la gente que no ha intervenido intervega, ¿vale? Que a ver le estamos repitiendo, pero yo para la siguiente. Venga. Así es como lo estamos planteando. ¿No está Mario por aquí? No está Mario. Google. 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 No, pero Google. Google. Nosotros Google lo actualizamos. Bastante tenemos nuestro inventario para... Vale, digo, vamos a ver... Pero son, eran parcelas municipales, se cedieron al gobierno de Cantabria y ahora... No, 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 ya no, ya no, ya no son propiedad del ayuntamiento. Bien, bien, pero no son propiedad del ayuntamiento. No son propiedad. No, 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 no. No son propiedad del año. No, no, no son propiedad de la cartografía. No, esto es cartografía municipal. Pero esto es un reclamo. Sí, claro. ¿Por qué en la actualidad vienen dos casas que tú los tengas? ¿En cuál? En las casas que están... ¿En estas? Estas están fuera de ordenación. Estas. Están fuera de ordenación. No, no, están fuera de ordenación y se prevé... Fuera de ordenación quiere decir que no está previsto que se mantenga. Es decir, que está previsto que esas dos casas en el futuro sean otra cosa distinta. ¿Que sea qué? Porque plantean... Lo que plantean, me digo, es otra cosa distinta, ¿eh? No tiene nada que ver con el proyecto. ¿Por qué? No, no, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí. Pero digo, si queréis, haremos luego otro paréntesis con el tema de los edificios, pero no tiene... No, no, no. Sí, no lo tengo. Que sí, pero digo, que no tiene nada que ver con el proyecto de la calle. ¿Que no? Que no. ¿Vale? Digo, escucha, si quieres me crees, si quieres no me crees, si quieres no me crees, si quieres no me crees, yo no me crees. Digo, no tiene nada que ver con el proyecto de la calle. Insisto, es decir, de alguna forma, de alguna forma, el hecho de que estemos reforzando la urbanización de lo que existe... Estos dos edificios están fuera de la calle desde hace muchísimos años, ¿vale? Desde hace muchísimos años. Que nosotros estamos respetando lo que hay. Respetando lo que hay. Entonces, el proyecto de la calle no tiene nada que ver, ni afecta, ni incide, ni no incide en el tema de esos dos edificios. Es más, incide, si se quiere, en la parte de su consolidación. ¿Por qué? Porque lo que se prevé en el plan general, fruto de lo que se plantea, es que la calle Antonio Cabezón no tenga el tío de lo que tiene. No tenga el tío de lo que tiene. Para que sea una calle recta, que desemboque en San Simón con Macías Picavera. Si estamos reforzando lo que existe y urbanizando lo que existe, de alguna forma estamos contribuyendo... A consolidarlo. Que sí, pero no quita. Pero eso será si se desarrolla lo que dice el plan general. Pero no tiene... Pero digo, que no tiene... Esto no es ningún problema del urbanismo. Esto es una parte... Que esto no es ningún plan general del urbanismo. Que no tiene esto... Esta actuación... Esta actuación... No afecta, ni incide, ni condiciona, ni supone nada en relación con lo que dice el plan general de estos dos edificios. No hace absolutamente nada. Lo primero, porque son propiedades privadas. Y nosotros hoy en día... No sé si soy la actual, soy una propiedad privada. Hoy... Entonces, digo, yo no puedo hacer nada aquí. Yo no tengo que recrear. Cuánto tiempo lleva. ¿Es igual? ¿Es igual? ¿Es igual? ¿Es igual? ¿Es igual? No, pero es distinto. Es distinto. Es distinto. En Prado San Roque lo que se plantea es una actuación de regeneración urbana que viene desde la iniciativa pública. si se plantea o sea, el transgénal dice que eso es una actuación de regeneración de iniciativa pública y se plantea así aquí no aquí no, aquí se plantea que es una que es una actuación de intervención unitaria y de iniciativa privada, o sea, no es una cosa comparable de la una a la otra a ver, pero me gustaría pero si estamos mencionando una cosa que no tiene que ver con la gente absolutamente nada que ver con el proyecto que no se ve con la gente si no se van a interrumpir creo que no tiene vamos a ver, para que se haga no tiene que ver porque no tiene nada que ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no. No, no. No, no, no. No, no. No tiene nada que ver. Ni se sigue, ni son los debitos iguales, ni tienes que ir al pasarelo, pero, Se levantan, pero eso se tramitará el paso cual es a la vez. Y como no es el caso, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. lo que nos da en Estados Unidos es la más preparación a la formación de la calle no tiene absolutamente la mejor es más, es más si cabe la actuación que estamos haciendo vale de su consolidación vale de su consolidación ¿estos son dos áreas que están son dos áreas que están no, 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 vamos a ver esto es un ámbito de intervención unitaria un ámbito de intervención unitaria es un suelo urbano consolidado y es un ámbito de intervención unitaria esta casa, esta casa mira, esta casa de aquí ya que queréis datos, os los voy a mira Antonio de Cabezón, número 4 está fuera de ordenación desde 1955 y no se ha aprobado vamos a meter un poco a la cama vamos a meter un poco a la cama ese edificio ese edificio lleva fuera de la nación desde el plan comarcal de 1955 ¿por qué? porque el planificador entonces entonces entendía que la rama urbana en esta zona era que Antonio de Cabezón empalmase así y así lo navegaba el plan comarcal de 1955 y ese edificio estaba llamado desaparecer después del plan comarcal de 1955 viene el plan parcial del cuartel de Maripitina de 1968 y en 1968 ese plan parcial sigue contemplando lo mismo sigue contemplando que esta calle su trazado lógico es este como ha sucedido es decir la rama urbana de la ciudad se configura de esta manera se configura de esta manera yo digo se preveía en el 68 que esto siguiera así y Antonio de Cabezón número 4 seguía fuera de la nación en el plan general de la nación urbana de 1987 sigue Antonio de Cabezón número 4 fuera de la nación en el año 1993 se desarrolla el plan especial de reforma interior del río de la nación que desarrolla el plan general de 87 en este ámbito del río de la nación y ahí ahí en ese plan especial es cuando también entra fuera de la nación el número 6 y que es lo que se plantea hacer un nuevo edificio a los aro a la medianera esta aquí para sustituir estas dos edificaciones y se plantean que sean los propios propietarios quien hagan esa actuación desde la iniciativa privada y el plan general de 1997 se remite en este ámbito al plan especial de reforma interior del año 1993 y el año y el plan general del año 2012 vigente lo que recoge son esas mismas condiciones del plan especial y las recoge en una intervención unitaria que es una forma de gestionar del sur humano consolidado y esa zona y esto está al margen de lo que estamos hablando y si cabe y si cabe y si cabe como el objetivo de lo que se plantea o sea como el objetivo que se plantea es la continuación de la caza la obtenga el cabezón el hecho de estar ahora mismo de alguna forma actuando sobre lo existente y no esperando a que se pueda gestionar esto para continuar con la cama pues efectivamente nosotros ahora mismo no nos importa que esto esté así y que esto se puede organizar pensando en que pueda ser así otros cuantos años ahora que tú desde el punto de vista humanístico de lo que sería ¿eh? bien entonces consecuencias de un edificio que está fuera de ordenación es decir el concepto de fuera de ordenación es no consolidar lo que existe lo que existe y tiene un régimen de obra limitado bastante limitado ¿por qué? porque lo que no se busca es esa consolidación bien es cierto bien es cierto que los técnicos municipales a la hora de conceder las licencias de obra menor encaminadas a solucionar los problemas de echada de cubierta para que por lo menos la habitabilidad del edificio sea digna están en esa tendencia de conceder licencias de obra menor encaminadas a esos ahora ahora te digo yo te voy a decir que yo no lo he escuchado no tengo al menos el problema derecho es lo que no se puede no depende depende del carálogo depende del carálogo dependiente del carálogo de la actuación efectivamente tú dices voy a quitar la estructura de la cubierta voy a hacer una estructura nueva voy a volver a partir y te va a decir no es una obra mayor y no te puedo utilizar ahora tú dices oye tengo un problema mientras ¿por qué? arreglar una zona tengo una botella tengo un problema donde hace una fachada arreglar una fachada eso, en el dios fuera de la nación los técnicos que le dan las licencias lo están autorizando obra, no eso quiere decir que como ahí le anotaron los vecinos si no es hoy, es mañana lleva desde el año 1950 entre el mejor porque yo se entienda que más carretera abierta toda la vida cuando hemos pasado que yo entiendo que la fe de la caza y a la persona que vienen allí les preocupe les preocupe y entiendo que les preocupe lógico, pero hasta ahí hasta ahí no entiendo que le preocupe a nadie más entiendo que le preocupe a la persona que vive allí ellos, ellos ellos si entiendo que le preocupe a la persona que está allí que lo entiendo perfectamente pero que pero digo que no entiendo que le preocupe a la persona que está allí no entiendo que le preocupe a la persona que está allí la ola tiene que ser que hay a partir de la ola tiene que ser es que no te están perdidas pero por supuesto yo estoy aquí yo estoy aquí para intentar entender el interés que me da que me da yo estoy aquí por ver por el interés general mi interés que entiende el interés particular de todo el mundo pero estoy para ver por el interés general mi pregunta es ¿por qué no lo sacan el plan? porque no tienen a ver con esta ecuación sacan bueno porque no se está bien porque no se está bien porque no se está bien porque no se está mal sentido sí no pero el que fa no lo puest Billy es que no se está mal sentido pero el que fa que tirara que tirara no era se trata o este es que no lo piensa o si o no te la 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 en la se puede ¿se puede modificar? Perdón, 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 digamos las cosas con propiedad, con propiedad. El plan general, ¿dónde dices que se ha cambiado? Pérez Galdoz, mentira. El plan general no se ha cambiado en Pérez Galdoz, el plan general no se ha cambiado en el centro botín. Es decir, el plan general, a día de hoy, desde el año 2012, solamente ha habido una modificación puntual del plan general, que ha sido en la zona de la visada. No ha habido ninguna otra. A día de hoy, no ha habido una modificación puntual del plan general. Jesús, ¿es una modificación puntual del plan general? No, no lo es Jesús. Perdón, da, no a todos están en marcha también. No lo son rámites de modificación puntual del plan general. No se puede monopolizar solamente, hay mucha más gente que quiere hablar. ¿Qué significa esto? Escuelas verdes, vía de escuelas verdes, ¿qué significa M-U-A-B-S? Vale, esto es un solar, esto es una parcela que se compre en el solar si hay un vial, ¿no? Si, ¿no? Si, ¿no? Buenas tardes. Bueno, yo, alguna cosa se me ha dado ya una historia de decir, porque hace rato yo viví en primer lugar, yo quiero agradecer a vosotros y al Ayuntamiento el hecho de que hayáis venido a esta reunión y que es importantísimo que traigáis un esbozo de proyecto que en líneas generales mejoraría mucho la zona. Agradecer también a ti especialmente lo didáctico que lo has hecho, porque esto a veces es difícil de entender y se ha entendido, yo creo que hemos entendido la mayoría de muchas de las cosas que has explicado, que cuando son relacionadas con urbanismos y con historias estas son complejas, eso en segundo lugar. En tercero, quería con las particularidades que tiene cada persona y sin que nadie se haya perjudicado lo menos posible, pues dar mi opinión positiva o a favor de la actuación, insisto, a nivel de general. Y quería hacer una sugerencia, que a lo mejor es una sugerencia menor, pero quiero plantearla y si la gente lo tiene a bien o vosotros, pues se pueda llevar a efecto o que sirva como punto de partida. Tienes aquí un planteamiento de hacer una especie de parque o espacio de disfrute, en donde ahora hay un aparcamiento y habláis también de la posibilidad de utilizar el patio de las escuelas verdes. Y entonces yo os plantearía como sugerencia el hecho de que el espacio singular de ocio se pudiera, no sé de qué manera, se pudiera desplazar del sitio donde está planteado al patio de las escuelas verdes y que se pudiera utilizar por los vecinos, haciéndolo compatible con el horario del centro de adultos o fuera del horario del centro de adultos y que manteniendo el cierre que hay pudiera estar cerrado el fin de semana de tal manera que no sufriéramos los inconvenientes que planteaba Pedro. Y sería un espacio de tamaño mucho más grande que el anterior. Y la zona anterior donde ahora hay un apartamiento en batería o en disposición contraria a la que hay, pues yo plantearía dejarlo cómo está, porque hay más plazas de aparcamiento y porque luego cumple una función que yo creo que es importante y que a lo mejor no hemos caído en ella, y es que en esta zona como en otros muchos de Santander vienen muchos vehículos a hacer reparto, pues viene el de la bombona, viene el que trae la compra de lupa, viene el de Trivalia, viene una ambulancia que a veces... Y entonces todos esos coches lo que hacen es que paran ahí en doble fila y hacen la función de repartir. Si no, esos coches estarían siempre parados o abajo en la telecabezón o arriba en la telecabezón, etc. Entonces, yo hago un poco esa sugerencia de decir que se mantenga el espacio verde o el espacio lúdico que se traslade al patio de las escuelas verdes y si se puede que se limite el acceso los fines de semana para que no se llene de gente que botelló. Y que el apartamento que hay, sobre todo el espacio ese de reserva para que aparte muchísima gente pueda utilizarse. Y agradecer de nuevo el hecho de que hayáis venido, la participación que estáis dando, que no os traeis con modo cerrado, sino con modo abierto y animaros a que en el futuro se puedan hacer más. Se puedan hacer estas actividades... Bueno, para que no os digo, insisto, lo que está ahí en colores verdes es para que surja de aquí, para que si son juegos infantiles, si es una canasta, si es un hueco, si es tal, que surja de aquí. A mí me da lo mismo, a nosotros nos da lo mismo, una cosa que otra, tenemos que coordinarnos con marcos, tenemos que coordinar el acceso y todo, o sea, lo que tenemos que plantearnos también es que esto no va a ser una cosa, unánimo, es decir, somos muchos y por desgracia la unanimidad pues está muy cara, pero tendremos que intentar buscar una mayoría suficiente para que la cosa sea del agrado, pues eso, de la mayoría, efectivamente, pues nunca daremos satisfacción a todo el mundo con todas las cosas, pero intentaremos aspirar a lo máximo que podamos. Tú tenías, perdona. Venga. Dos preguntas. La apuesta esa, y a la de las... Casi que no va a funcionar. Exactamente, la pindia. Sí. Se van a hacer escaleras. Se van a hacer escaleras. Bueno, sí, es que... Vale, un segundo. ¿En qué va a afectar eso al edificio? Bueno, a los dos edificios. ¿Para las estructuras o las bases o...? Ah, no, nada, nada. ¿Seguro? Seguro, seguro. Vamos a pensar que son edificios muy antiguos. Sí, sí. Es nada, nada. ¿Seguro? Seguro. 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 Seguro, pero digo, seguro, pero digo, imaginémonos, imaginémonos que en un momento dado, imaginémonos, se pone a picar, se pone a picar a la máquina, ahí, pum, 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 ¿vale? Se pone a picar a la máquina y aparece la típica fisura, tal y cual. Bien, es decir, eso siempre hay. Un seguro de responsabilidad civil que tiene que atender esas cuestiones, pero digo, incluso a ese nivel de... Oye, el movimiento que puede hacer un pica-pica cerca del edificio, la actuación es tan a nivel de superficie que es, vamos, es prácticamente nulo la afección que pueda tener el edificio, incluso siendo un artículo que es, pero digo, pero bueno, todo eso, digo, tranquilidad, tranquilidad, no sé, tranquilo estoy. Lo digo, tranquilidad, lo digo, por suerte, por suerte tenemos, por suerte tenemos grandes técnicos en el ayuntamiento que todas estas cuestiones las saben hacer. Otra cosa, esto es la una con la otra. Venga, pregunta. Vosotros os podéis asegurar que esos pisos no van a ser derribados? Por supuesto que no. De conforme general. Sí, sí, mira, yo te puedo decir, yo te puedo decir que nosotros ahora mismo, digo, más allá de que está planteado como una iniciativa privada. En la posibilidad de que se pudiera convertir en una actuación de iniciativa pública, o hubiese la posibilidad de que fuese iniciativa pública, de verdad que esto no es, a día de hoy, y habiendo consolidado esta calle, no es, ahora mismo no es ninguna prioridad. No es una prioridad. O sea, es que no es absolutamente ninguna prioridad. Ya, pero ¿nos podéis asegurar? Yo lo que te puedo decir es lo que tiene el plan general. ¿Vale? Es lo que te puedo decir. Oye, lo que tiene el plan general no se va a llevar a cabo en la vida, digo, yo lo que te puedo decir es que a día de hoy es una actuación que tiene que partir de la iniciativa privada y tienen que ser los propios propietarios de los dos edificios los que la promuevan. Y si en un futuro, y si en un futuro, ese ámbito de intervención unitaria tuviera la posibilidad de ser gestionado desde la iniciativa pública... Ya, pero es que en septiembre entra. Por eso te digo, estoy diciendo, estoy diciendo que si ese ámbito de intervención unitaria, hoy no hay la posibilidad de ser la iniciativa pública, el día de mañana tuviese la posibilidad del Ayuntamiento de plantear la iniciativa pública para actuar en este ámbito de intervención unitaria, ahora mismo no hay ninguna prioridad para hacerlo. Ni creo, ni la de hoy, 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 ni la de hoy pasado. Porque no es una prioridad. No es una prioridad. Yo me lo creo. Vale. Pero digo, si tú mañana con tus propietarios cogeis y decís, nos ponemos el acuerdo aquí, nos ponemos en manos de alguien que nos dé la confianza que tal y cual y hacemos tal, oye, y tú el día de mañana igual, no tienes que tener un piso no haber tomó estan duro. Sí, pero, qué sé. Digo, que no lo sé, que no lo sé. Se ha habiendo ficcionado feo de sus millones que han visto los siguientes. Sí, sí. Eh, bueno, digo, no. No explíceron ninguna tontería, eh. Yo venía con los refuerzos. Pero digo, pero eso es algo que ahora mismo está en vuestra espera, bueno, lleva en vuestra espera desde el año cincuenta y cinco. No, 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 no. No podréis, nos habéis explicado miles de veces las escaleras mecánicas, la accesibilidad, quiero que sepan todo el mundo las veces que nos estamos viendo, vosotros mejor que nadie lo sabéis, es una petición continua, continua, continua de la accesibilidad para, lo que comentabas antes de que efectivamente todas las, ahora mismo todos los vecinos están pidiendo accesibilidad, pero tenéis que recordar una cosa que siempre nos hemos dicho, la primera petición que se hizo de unas escaleras mecánicas fue aquí en esta cosa, fue la primera petición, y efectivamente para todos los vecinos, cuando se están viendo actuaciones de otro tipo y que decís que efectivamente se puede ir por aquí, se puede ir por allá, se puede, como os hemos dicho, 80 años, como unicor, damos la vuelta al mundo, pero tenemos que tener en cuenta la edad de la gente, esta gente no puede con 80 años decir que tienes que bajar por allí, poder por aquí, subir por allí, creo que esto ya es una petición, como os hemos dicho, que podéis explicarlo tecnológicamente, podéis decirlo, podéis decirlo, podéis tener toda la razón del mundo, pero es humanamente, esta petición de la accesibilidad de unas escaleras mecánicas, os lo pedimos humanamente, y lo sabemos, sabemos que nos estáis explicando siempre que no es posible, que evidentemente tenéis que volver a dar la actuación, o sea, a una colectividad del bien, pero por favor, tened en cuenta, ahora que se va a hacer esta obra, no nos olvidéis, por favor, por favor, no nos olvidéis, ¿eh? Entendido, pero me doy fe de que efectivamente la deficiencia de elementos mecánicos con parte de la asociación entre vueltas es constante desde hace muchos años, y antes de que naciera la sociedad, pero bueno, hay que pensarlo. Yo quería dos cosas, pero me gustaría dar otra escalera mecánica aquí, ¿cuánto puede costar? ¿Quéowitzof похожa? ¿El de los seititos? ¿El de las mayores trascan? Pues de hecho lo estoy dividido, y yo le lose, y el del comestible, y el del comestible es el del 나�iro, y yo me voy a dar mí, pero como se sintómica, 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 Ya lo sé, ya lo sé, yo he encontrado miles y miles de meses, pero por favor, tenedlo en cuenta, ahora... La calle 3 de noviembre, si tiene una escalera allí donde está el son de la cabez, haces una escalera allí, y luego hay dos ramplas que están llanas como eso, y tiene unas escaleras mecanicas para salir a la calle. A la calle, hay que ver cuenta que allí hay las dos escaleras mecanicas cuando es un paso totalmente frío. ¿Cuánto ha portado esa millonada? A ver, dos cosas. La primera, simplemente por aclarar el tema de las dos casas, cuando tú hablas de un futuro lejano, también siempre ha estado el tema del vial en el plan general de ordenación urbana, nunca pensamos que se iba a hacer, y aquí lo tenemos. ¿Es que vial? Este. Este vial está en el... Eso está en el plan. En el de ahora. En el de ahora. En el de ahora. Y es algo que no, que sí estaba en los anteriores, y es algo que, como en un futuro... Y aquí está. Y las casas, tú también hablas de que en un futuro, pero en septiembre del 2016, o sea, estamos en julio, en septiembre del 2016, entra el segundo cuatrienio, y según el plan general de ordenación urbana, el ayuntamiento puede tomar cartas en el asunto, expropiar y hacerlo. O convenio. Entonces, ahí está. O convenio. Pero ahí está. O sea, me refiero a que eso es vivir con la espada de anumbre, porque no es un futuro, es septiembre. Ya se puede. Yo no sé si se va a hacer. Ahora. Pero, espera, espera. Digo. Háganlo. Paréntesis. El de la plantilla va a ser mejor y luego... Esa espada que dices, esa espada lleva desde el año 55. Si de los... creo que son 8 viviendas por edificios. Si de los 16 propietarios, en un momento dado, 8 o 9, se hubiesen puesto de acuerdo para desarrollar esto, ¿lo hubieran podido hacer? ¿Lo hubieran podido hacer? Y digo, es una actuación que desde el punto de vista urbanístico tiene toda la lógica del mundo, tiene todo el sentido común del mundo. Es lógica, más allá de que cualquier actuación que suponga intervenir sobre lo que es existente, tiene traumas, genera traumas. Es inevitable, porque estás afectando a viviendas de personas. Pero digo, eso lleva siendo así desde el principio de los principios. Esto no es nuevo, esto no surge ahora aquí así de repente. Esto no surge así de repente. Esto lleva aquí ni más ni menos que desde el año 1955. Entonces, parece que esto es nuevo y que surge como consecuencia de que aquellos dos señores que quieren ir arrasando con todo y que quieren... No, 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 no. Igual ahora se está incidiendo por las circunstancias que sean, en estas posiciones, pero esto lleva siendo así desde hace muchísimo tiempo. Insisto, es decir, que esto igual ahora no tenía que estar así, tenía que estar como se preveía desde el año 1955, los propietarios se hubiesen puesto de acuerdo, lo hubieran hecho ellos mismos, como una comunidad de propietarios, encargando a alguien que hiciera la obra, tal, 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 tal. Y digo, ¿y el resultado igual es satisfactorio para los particulares y para los propietarios? Ese trauma inicial que todo el mundo tiene hacia esa posibilidad, cuando cruceas, profundizas y lo conoces, quizás no es tanto trauma, sino que se convierte en una oportunidad, en una oportunidad que se puede aprovechar. Pero digo, eso es así, lleva así mucho tiempo. Efectivamente, en septiembre del 2016, el plan general dice que los ámbitos de intervención militar y también la privada, pero dice con carácter general, no lo dice para esto, lo dice para todos los ámbitos de intervención militar, ¿vale? ¿Tú te imaginas que nosotros desde el Ayuntamiento, ahora en septiembre del 2016, nos vamos a poner desde la iniciativa pública a actuar en todos los ámbitos de intervención militar? No, no. Y digo, y si hubiese alguno estratégico, por alguna razón, que tuviese un interés general sólido e importante como para que el Ayuntamiento tomase la iniciativa, efectivamente, este probablemente estaría a la cola, estaría a la cola, porque en el fondo esta actuación, más allá de regenerar estas dos edificaciones, lo que persigue es esta trama de António del Cabezón y de esto. Y ahora mismo, eso es lo más importante que existe, la intervención interior más importante en Santander, a la cola de António del Cabezón y se ponga a gestionarlo desde la iniciativa municipal. Y digo, pues no, no, ahora mismo, ¿tiene sentido, desde el punto de vista urbanístico, que el plan general contente esto? Pues te digo, sí. Digo, que esa es una, vamos a ver, lo mismo que están de una forma, digo, las cosas, lo mismo que están de una forma, pueden estar, pueden estar de otra, pero el plan general es una cosa que se hace en un momento dado y que dice lo que dice. La ley te deja la puerta abierta a todo, a todo, a modificar el plan general. Yo os digo, no es una cosa que sea una puerta cerrada del plan general, no, el plan general es una cosa viva y se puede modificar. Pero, ojo, las modificaciones del plan general, como cualquier plan general, tienen que responder siempre al interés general. Todo lo que está recogido en el plan general, por ley, es de interés general. No porque lo digan ellos, porque lo dicen los juzgados, lo dicen los jueces. Yo os digo, las modificaciones puntuales y lo que dicen los planes generales, por estar en el plan general, se considera que es de interés general para la ciudad, ¿vale? Más allá de que sean, pero en concreto, yo os digo, sí, pero no hay ninguna prioridad ahora mismo en que a partir de septiembre de 2016 el ayuntamiento tome cartas aquí. Ninguna, absolutamente ninguna. ¿Qué pasa según el plan general de ordenación urbana con estos que sabéis de aquí? Yo ahora mismo no lo conozco, no sé lo que pasa. Pues aquí, esto es de... Sí, nos vemos, nos vemos, nos vemos, sí, nos vemos ahora mismo. No, 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 lo traigo aquí porque yo quiero que me lo explique. Sí, pues lo que diga está bien, ¿verdad? El plan general, te lo cuento yo. Sí. Vale, el plan general de ordenación urbana lo que dice es que aquí viene definido, ahora es una manzana unifamiliar. Esto es una parcela. En el momento en que esto de aquí tenga un... Haya un diario, haya acceso por carretera, tenga acera, si tenga esto, estos chales de aquí pasan porque aquí en el plan, entre paréntesis, tenéis lo que hay y lo que puede haber si hay una modificación, que en este caso la hay. Y aquí pone... No, 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 no es porque hay una modificación. Porque aquí esto va a pasar, va a tener acceso, si va a pasar a ser un solar. Y en ese momento aquí se pueden hacer edificios de cinco plazas. Y ya, ya se podría hacer. No, 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 que no es una consecuencia de esto, no es una consecuencia para esto. O sea, esto no está condicionado a esto. O sea, esto no depende de esto. Ahora, ¿qué es? ¿Una parcela o un solar? No es lo que dice el plan. ¿El plan qué dice? Lo que dice... El plan dice, esto es una manzana infamiliar, ahora, eso. Y ahora, o sea, aquí te dice... Pero no por el diar. No por el diar. Pero en el plan creador de Nación Urbana, que no por el diar. Que el punto tenga acceso con un diar, esto ya pasa a ser un solar y es edificado y se pueden hacer edificios de cinco plazas. Pero que no es todo lo que se haga esto. Esto tiene los derechos que tiene el sí mismo. Vale. Pregunta. Pregunta. Esto es... Esto es público. ¿No? Esta zona es público. Y en esta zona, que aquí, en todo este barrio, en el revuelta, la pregunta es... Porque yo creo que aquí hemos tenido también a plantear el proyecto desde la base, ¿no? O sea, que si esto es necesario, ¿no? De todo lo que podamos aportar. O sea, tú antes has sacado el plan... Yo no he sacado el plan. Sí, bueno, no. El plan, has mencionado el plan integral. El plan de reforma integral. Pero yo lo he sacado cuando... No he mencionado ese plan. El plan de reforma interior. El plan de reforma interior en ese plan. El plan del diario venía por aquí. Sí, ¿no? Sí. Entonces, aquí, dentro del planteamiento, si al final vemos que es necesario un diario y que es necesario para todo... En este barrio general, de aquí al general de Ávila, lo que realmente nos falta, y lo dice también el plan general de ordenación urbana, son dotaciones. Nos falta... ¿Qué vamos a hacer? ¿Coger una zona pública? No, es porque es de lo que van a cantar. Es un patio también. Es un patio. Vamos a ver. ¿Y por qué no lo hacemos por zona privada? ¿Por qué no? Porque el plan general no lo ha definido ese día por donde está ahí marcado. Y no se puede modificar porque ahí te doy otra solución. Pongas estas casas de aquí, las escropias, haces este día... ¿Por qué estamos haciendo? ¿No podemos replantear? Sí, se puede replantear todo. Bueno, es que es la oportunidad que tenemos los vecinos de que tú vengas aquí y replanteemos todo, porque tú vienes con este proyecto y solo podemos decidir si aquí va a haber una cosa o no. No, no digo que... Porque así es que hay que tener un diálogo desde la base. Sí, pero lo mismo que nosotros hemos planteado esta actuación desde lo público, sin ningún tipo de gestión urbanística, por unos lazos que están ahí a la vuelta de la esquina, que tiene unos objetivos claros y que tiene unos beneficios claros y que no tenemos que hacer ningún otro trámite que realizar un proyecto, aprobar un proyecto, necesitar unas cosas, necesitar unas obras. Digo, cualquier otro planteamiento que queráis hacer, hacerlo, pero desde la base en que se pueda entender, comprender, decirle a los técnicos que den su apreciación al respecto y ya está. Pero digo, y lo que dice el plan general, lo dice porque es público y está ahí, a disposición de todo el mundo. Entonces, no es algo que esté en un campo, es decir, el plan de prever, y por aquí. No, no, claro que el plan no prever por aquí, pero lo estoy planteando es que no se puede modificar. Pues eso, claro, no se puede modificar. No se puede, porque esta artista de siete meses, no es artista, por eso. Y tenemos la opción de participar de la... Oye, no pasa nada. Oye, que no es nada. Pero no, yo aquí como ven, no, que aquí estamos, oye, yo les voy a hablar a todo el mundo. Entonces, yo creo que estamos capacitando todo el mundo. Habéis dicho, esto es lo que hay y no hay más opciones. No, 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 habéis dicho, esto es lo que hay. No, 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 no. Lo que no le ha consentido es que tercibe, es mi palabra. Yo he sido claro en mi intervención inicial. He sido claro, y si está grabado, cualquiera lo puede coger y lo puede leer. Entonces, en mi intervención inicial, que no te sería diversa, ¿vale? Ha sido muy clara, ha sido muy clara. Lo que no consiento es que se tercibe, se lo hubiera dicho, que está muy claro. Yo lo que... O sea, tú lo has planteado esto como que esta es la solución y lo que se puede hacer. No debemos reurbanizar, acondicionar lo que está ahora. Como lo he dicho, desde la inglesa, hay un metrano de guía que se debe de todo en general para quitarse todo el trato. Claro, pero es que... Cada formación tiene su limitación. Cada formación pretende, como se hicieron los aboyos, los aboyos que se hicieron acondicionar un detalle para que reúne más condiciones de acceso y de uso. ¿El trato general de los aboyos prevé acceder el detalle o un detalle también? Claro que sí, claro que sí. Pero hemos optado por dar una solución en lo público, desde lo público, que permita solucionar los problemas que existen, sin perjuicio de que el plan general dice lo que dice y se podrá desarrollar por la gestión y desde la iniciativa que sea, cuando sea. Y en los aboyos hemos hecho eso mismo, en la calle Miguel de Unamuno vamos a hacer lo mismo, en la montañesa hemos hecho lo mismo. Es decir, son actuaciones en donde no hay gestión urbanística, en donde se puede actuar desde lo público, afectando solamente a lo público. Pero a ver, mi pregunta es, yo ahora te pregunto, ¿Está así de fiel? Sí, pero nosotros como asociación de vecinos, hemos presentado muchos escritos. O sea, ¿tú conoces las prioridades del barrio cuáles son? No, no, perdona, en los escritos que habéis hecho, en relación con esto, solamente habéis dicho, ven al barrio, a aplicar lo ven al barrio, a aplicar lo ven a la venta y a la venta. Gracias, muchísimas gracias. Desde marco del 2003, ¿osotros ya nos hemos pensado? Sí, bien, antes de que supiéramos esto, ¿verdad? ¿Es que? ¿Es que queréis esto? ¿Lo opinemos antes de esto de los dios? No, 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 no. ¿Es que si esto lo queréis, es que es una cosa plantearlo? Ah, sí, eso es que va a dar. No, 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 no. A ver, a ver, a si yo le digo, nosotros en el marco del 2003 hemos hecho una presunción en la que queremos un plan de la reforma y la alarma. No, 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 no. Y se hablaba de eso. Y se hablaba de, es decir, yo en la ruca he tenido con la Mudena hace año y medio, hace año y medio, hace año y medio, dos años he tenido una reunión con la Mudena y con Carmen Roy, una reunión, y las peticiones eran, primero, resolver el fondo de saldo. Es decir, en la reunión que yo tengo hace dos años con la Nurena, primera petición, resolver el fondo de saldo. Segunda petición, que tengamos la posibilidad de aparcar en zona ola porque no estamos metidos en ninguna zona ola. Y tercera petición tenía que ver con los vehículos de la agencia. Esas fueron las tres cuestiones que a mí, Almudena, me traslada hace dos años. ¿Accesibilidad y todo eso? Y le digo, Almudena, esto es lo que prevé el plan general y esto es lo que vamos a intentar porque entiendo que es cierto que el problema que tiene la calle, la calle, lo público, la calle, la calle, es ese fondo de saldo. Y si tenemos opción de resolverlo, actuando como os estamos planteando, nos gustaría hacerlo. Pero, el tema de la ola, no podemos ahora hacer modificaciones. Hicimos una en los aguayos para que, en San Antón, me parece, para meterlos dentro de los ámbitos, no podemos seguir haciendo ese tipo de modificaciones. En el tema del resto de cuestiones, pues sí, se solucionan. Bueno, pues mejoran con esto. Y eso nos hemos ido trabajando. ¿Que luego han ido surgiendo cosas? Sí, hace dos meses, han surgido los dos edificios. Hace dos meses. No, dos meses. ¿Hace dos? Hace tres. ¿Hace? Bueno, a ver. ¿Hace cuatro? ¿Hace cuatro? ¿Dos años? No, vamos. Eso, eso no es falso. No, no es falso. Eso no es falso. Eso no es falso. Eso no es falso. Y el tema este de aquí, la primera vez que me diga a mí es, hoy. Bueno, para el resto de las buenas, ¿no? Sí, no, no. ¿Qué dice eso? ¿Qué dice eso? ¿Qué dice eso? ¿Qué dice eso? Por supuesto que sí. ¿Qué dice eso? Por supuesto que sí. Y lo que estoy diciendo es que la actuación que estamos planteando no tiene absolutamente nada que ver con estas cuestiones que estáis planteando aquí. Que perfectamente, que perfectamente se pueda hacer esta actuación y esto, que está en el plan general definido, como está definido, e insisto, todo, en general, se puede modificar. ¿Y por qué no nos dais la opción de poder modificar? ¿Sólo podemos modificar? Pero que la opción no sea de ello, que la opción es también, ¿no? Bueno, la opción es la opción de 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 la opción. La opción es que, vamos a ver, ¿y por qué no nos dais la opción de la opción de la opción? en un lugar perfecto Fue en un lugar perfecto y lo manejo a los espinos En un lugar perfecto Y como se soltar Y que va a terminar En otro lugar y otra persona si pueda vivir en esa casa Si puede tirar No puede tirar No puede tirar Si no puede tirar No puede tirar Si no puede tirar No puede tirar y aquí para ver futuro y ahora y aquí 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 Estas escaleras de pie 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 Estas escaleras de pie